¡Suscríbete al canal! 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 Si tienen los párpados O sea Más pequeños que el mío Agarren unas brochas que sean más pequeñas No cojan brochas grandes Porque les va a llenar Pues casi todo su ojo de un solo color Y pues no queremos eso Así, mientras más pequeño tengan su párpado Traten de coger brochas más pequeñas Para que así puedan Colocar colores Y pues no todos se mezclen Por eso que ven que yo cada rato cambio brochas Porque a veces Como que una grande no me da en mi ojo Y yo quiero que me salgan los colores Tipo bien definidos Y pues con brochas grandazas Así como que se van a mezclar mucho Ok, bueno ya lo estamos poniendo Así a toquecitos primero niñas Ahora voy a jalar un poquito Ya como les había dicho antes Si quieren se pueden poner Una cinta adhesiva Antes de empezar su maquillaje aquí O después lo limpian Como ya ustedes deseen Bueno y como pueden ver Pigmenta muy muy bien la sombra La verdad A mi siempre me deja con la boca abierta Porque Hay productos súper económicos en color pop Que Que si valen la pena Bueno todos valen la pena Lo que me sorprende Es que hay productos súper económicos Que están paletitas bien baratas Y pues tiene una pigmentación Muy muy buena Así que bueno Ahora lo que vamos a hacer Es lo de siempre Colocar a toquecitos Y ahora difuminarlo Ok Así que ya sin colocar más Este producto en la brocha Vamos a estar difuminando Hacia arriba Poquito Suavemente No se olviden Suavemente Agarren con cariño Su brocha Y no la aprieten Porque si no se va a marcar Demasiado la sombra Ok Así que nos vamos a ir Poquito a poquito Para arriba Hasta lograr Con la misma sombra Una sombra de transición Para eso necesitamos Que la brocha No esté tan cargada Del color Pues que estamos colocando Para que así Puedes hacer Una sombra de transición Con la misma Bueno No sé si me entendieron Ok Bueno ahora si estoy colocando Poquito a poquito Más Porque como ven Que he jalado Las sombras de arriba Como que aquí Se queda un poco marcado Así que después de eso Vamos a estar Este Rellenando Las partes Para que no se mire Pues Así marcado Ese color Más fuerte Y el otro Más bajito Bueno Como ya ahí Ya creé Lo que es mi sombra De transición Niñas Ahora vamos a estar Rellenando Como les dije Ahora voy a estar Cogiendo una brocha Pequeña Esta de aquí Es la número 11 De The Color La misma colección Ya ven que le agarré cariño Que ando Usando mucho Eso Bueno Entonces Voy a estar Voy a estar colocando Aquí Rellenando Bueno Me confundí de color En vez de agarrar El guinda El rojo Agarré medio El morado Que es medio Oscuro Ay pero No importa Pero Van a quedar Bonitos Igual El moredito También Oscuro Moradito También da bien En navidad Así que No nos preocupemos Por eso Ok bueno Entonces aquí Como pueden ver Estoy rellenando Para que no quede Como esa división Como estaba Adelantes Así que Tomen su tiempo Hay poquito A poquito Lo van rellenando Bonito Ya sé que a veces Es un poco demorado Por la difuminación Y toda la cosa Pero es algo Muy principal Para que su maquillaje Se vea bonito Si no está bien La verdad Es que no se mira bien El maquillaje Por más que le hayan metido Pues Unas sombras Súper bonitas Pues no Lo principal Es tener Esto de aquí Bien difuminado Ahora se van a coger Una toallita Desmaquillante Y van a limpiar Ok Yo primero limpio Porque en estas sombras Que son tan pigmentadas Como pues la del color Pop O de Anastasia O de Huda Pues Al momento de Poner el corrector Lo más encima De la sombra Como que se va a mezclar Y el corrector Va a salir O sea Más o menos El color de las sombras O lo que más bajito Limpiando todito Y voy a limpiarlo Hasta aquí Chicas Así Así Listo Ahora me voy a hacer Este ojo Y regreso Entonces ya me hizo Este ojo Voy a colocar Una gotita De corrector Ahí El de Cezanne Y con una brocha Así de plana Y cuadrada Voy a estar Colocando Poquito a poquito El corrector Al ras De la sombra De esta manera Lo van Distribuyendo Todo el corrector Ok Así Ok Ok Niñas Aquí ya le quité Todo el exceso Ya quedó Este Ya quedó Más 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 Difuminado Todo Niñas Ahora voy a estar Utilizando Esta sombra Clarita De aquí Tiene unos destellitos Está muy Muy bella Voy a estar Aplicando La sombra Una sombra Es blanquita Pero tiene como Unos destellitos Brillantes Pero no llega A ser Ratinada La verdad Es que me encantó Esta sombra Si miras Muy bien Quizás En el teléfono Pedor No se llegue A apreciar Muy bien Cómo son Pues las sombras Chicas Espero pronto Poder Hacerle videos Ya con cámara Porque se aprecia Mucho mejor Lo que son Las sombras Bueno Entonces aquí Lo voy a estar Colocando Poquito A poquito Es coger Una toallita Desmaquillante Y limpiar Aquí A los lados Ok Y si ya se pusieron Antes su Toallita Que ya Su cinta adhesiva Pues nomás Se lo sacan Y listo Aquí yo voy a Limpiando Muy bien Delineador Con punta Fina Y voy a Ok Niñas Bueno Entonces ahora Con mi delineador Voy a estar Delineando Toda La parte De mi ajo Así Este delineador Cuando quiere Está súper Negrito Y cuando no No pinta Nada Y yo pensando Que ya se había Acabado Ok Así Chicas Me vengo Hasta por aquí Y voy a hacer Y voy a rellenar Todo Esto De aquí De esta manera Ok Pues de este modo Niñas Ok Chicas Pues ya Los ojos Quedarían Pues así El delineado Súper Bonito Súper Es el look Bueno Entonces voy a estar Utilizando El primer De Otsu Es el número Cuánteme Este No tiene Número Ok Pero se llama Invisible Por Lo que trae aquí Primer Aquí Se lo difumina Muy bien No se olviden Antes Que es muy importante Colocarse Su hidratante Antes Del primer Aquí Es algo Que no se pueden olvidar Estoy utilizando La base De rude Ok Voy a estar Colocándome Aquí En todo El rostro Y aún me Decí Pues lo que Es la esponjita Niñas Ahora sí Solamente A difuminar Todo Ok Bueno Entonces Ahora me voy a poner El corrector Voy a estar Utilizando El corrector De Otsu El número Uno Todavía No se acaba Tienen que tener Esta colección En sus vidas Chicas Esta de verdad Es que vale Mucho la pena Está muy bonita La paleta Y aparte Que no es una paleta Que no Que la van a guardar Y la van a dejar Ahí Solamente Porque Lo compraron Pues sin ver Los tonos Si van a usarlos O no Porque hay paletas Que sí No se pueden utilizar Mucho En el día a día Pero esta paleta De aquí Pues sí Les digo Que sí Lo pueden utilizar Para el día a día Porque salen maquillajes Fuertecitos Pero no llegan A ser Pues súper Así que les digo Súper coloridos Y la cosa Está muy muy bueno Y aparte Me gustó muchísimo Porque vienen Pues labial rojo Y es algo que Pues yo sé Que a ustedes Les encanta El labial rojo Yo no soy muy fan Del labial rojo Porque siento Que no me queda Tan bien Que digamos No es que no me quede Es que no tengo Costumbre Digamos De usar labial rojo Pero sí se mira Bonita A mí me encanta Cómo me veo En las fotos Con labial rojo Pero no es un labial Que diga Ay Me lo voy a poner Ya para salir Así no va Pero puede ser Para la noche Así Para el día No Es que ustedes saben Que hay personas Que si usan Para el día Pues labial rojo Intenso Así bien Bien O oscuro Bien oscuro Bien clarito Vamos a estar sellando Todo lo que es Nuestra base Y el corrector Para que así No van a evitar Que sudemos Y el maquillaje Se nos venga abajo Ok Y no se olviden Sellar Todito 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 Por aquí Por aquí Aparte que también Es muy importante Sellar Por lo que El contorno Chicas Si no se les Hace una marcota Aquí Si no no está Bien sellado Con polvo Translúcido Que yo ahorita Les enseño Que polvo Estoy utilizando Ok Hoy utilicé Este El icepoon Que está muy bueno Lo encuentran En amazon Por si alguna Quiere comprárselo Chicas Ahora voy a estar Utilizando Para delinear La línea del agua Aquí abajo El delineador Está aquí Que es un tono verde Que también viene En la colección Vamos a probar A ver que tal Ojalá que no sea Muy duro No es duro Niñas Está bien suavecito El delineador Es un verdecito Hermoso Ok El delineador Pues si me gustó Está súper súper Suavecito Chicas Muy muy bonito Que tal lo ven Se mira súper bonito Con el verde Y en el morado La verdad Voy a estar utilizando Este morado Niñas En la parte De aquí abajito Chiquitas Vamos a poner El mismo morado De encima Y lo difuminan Súper bien Estoy aplicando Con esta brochita De aquí La número 11 De do color Y voy a estar Difuminando Aquí Muy muy bien Toda esta zona Más o menos Pues ya quedarían Los ojos De esta manera Vamos a poner Las pestañas Las pestañas Chicas Ya me puse Máscara de pestañas En las pestañas inferiores Utilice esta De Otsuo El indirecto Lo que está dejando En la cajita De información Estar haciéndose El contorno Aquí un poquitín Rapidito No se olviden Hacer Escarita Pescadito Un poquito Por aquí También Para la papada Que no se nos vea Esa papada Que a veces No sale Entonces Un poquito Por aquí Y para las que Tienen bastante Frente Pues no se olviden Es algo Muy importante Esta zona De rubor Voy a estar utilizando Este de aquí Que es también De color pop Este de aquí De color pop Niñas Por dentro Es así Es muy bonito No se olviden Sonreír un poquito Y luego colocar Chiquitas Se pone Bastantito Y listo Voy a estar utilizando El iluminador De color pop También Este de aquí Que ya saben Que yo les recomiendo Muchísimo Solo que es bien fregado Para abrir La verdad Siempre me Parezco mucho Pero es muy bonito Ok Este de aquí Ok Vamos a colocar Un poquito De iluminador Aquí Aquí Encima De los Labios Un poquito Aquí Un poquito En la nariz No se olviden Un puntito Ahí cambié De brocha Por si No se han dado cuenta Una brochita Pequeña No lo hago Con la misma Brocha Porque siento Que mi nariz Se hace más grande Y no me gusta Pero Esto de aquí Es para que Nuestra nariz Se vea Y pongamos O sea Más bonito El iluminador Para que nuestra nariz Se vea más pequeña Niñas Ahora me voy a colocar Estas pestañas Están bien Pequeñitas Les juro Me gustó su diseño De la cajita Y todo Súper bonita La cajita Chicas Y adentro Trae pues Las pestañitas Son súper Pequeñitas Yo creo que Para este maquillaje Como que Va a quedar Súper Creo que nos Deban mirar Mucho Las pestañas Pero bueno Vamos a probarnos A ver Son súper Naturales Para quien le gusta Las pestañas Bien 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 Naturales Ya ven que Con la justa Se miran los pelitos Bueno Vamos a ponernos Vean No más Es que son bien Miniatura A las pestañitas Que siempre Pues me pongo Ustedes Mira Bueno Entonces La voy a pegar Aquí mismo Así Para esto Acomodarlo Aquí Ok Parece que no traigo Nada No es nada Pesada Bueno También que va a pesar ¿Verdad? Está bien pequeña Aquí me voy a poner La otra Un poquito más Para acá Ok Así Con la ayuda De mi Pinsita Lo voy a acomodar En la parte De aquí Listo Son unas pestañitas Que si da para notarse Pero pues no tanto Pero si se miran Súper lindas Chicas Ya me verán Usando en los Marillajes Naturales Oye Maquillaje Es que pues Uno no quiere Estas pestañas Por ejemplo A comparación De las otras Que me pongo Estas pestañas Si te pueden durar Toda la noche Y no te van a lanzar Los ojos Estas pestañas Si te van a durar Pues O sea Tú vas a durar Con estas pestañas Y no te van a cansar Los ojos Porque cuando Usas pestañas Bien grandes Pues Si estás Toda la noche Con esas O todo el día Como que tus ojos Se llegan a cansar Un poco La verdad En cambio Estas de aquí Súper buenas Para esas Noches Donde Donde uno Quiere estar Con sus pestañas Pero no quiere Sentirse incómoda Listo Bueno Ahí Solamente me pinté Aquí abajito Para que no se mire Pues clarito La línea del agua De aquí arriba Listo Es este Labial de aquí Viene en la cajita El labial Es este de aquí Y viene con su Delineador de labios Así que vamos a Delinearnos los labios Es así Alguien sabe Cómo O con qué Bueno No me digan Contajador Porque he intentado Y se han malogrado Otros que he tenido De este mismo Pues así Con qué lo tajan Chica Algo especial Porque luego Se acaba la puntita Y luego uno Pues cómo puede Tajarlo Si alguien sabe Me lo dejen En los comentarios Por favor Así no voy a malograr Mis Mi delineador Hay algunos Que ni siquiera Los uso Porque digo Luego se acaba La puntita Y mira Y cómo voy a A sacarle más punta Porque una vez Hice el intento De hacerlo con el tajador Pero se malogró Se quedó la punta Ahí Y cada vez Que lo tajo Se queda la punta Ahí Y no sale Los labios Así Aquí Vamos a A probarlo Es el número Bueno No dice Bueno Mari Mari Se llama Mari Ok El labial Está muy bonito El rojo Así que Bueno El labial Quedaría así Antes que me olvide Voy a poner Un poquito De iluminador Aquí Porque antes Me olvidé Chicas Si Pues no les gusta Ya saben Que no es necesario Que lo pongan También Pero es que A mí me encanta Así que Estoy utilizando El mismo Iluminador Que puse En el rostro Lo estoy poniendo Aquí Ok Bueno Ya Ahora sí Ahora sí Estamos Completitas Chicas Aparte de eso De todo lo que Utilicé Para el maquillaje Esto Viene Estos dos De aquí Que son unos Glitter Bien Digamos Gelatinoso Pero luego Se seca Las cajitas Son así Y por dentro Es así Bueno Como este maquillaje Que traigo No es Pues como Para ponerle Este glitter De aquí Pues en la parte De aquí Ni nada Por el estilo Voy a hacerme Otro maquillaje Pues uno De bruja Pero bonita Y ahí voy a estar Utilizando los brillos Y toda la cosa Ok Pero los voy a poner En la mano Para que ustedes Vean qué tal son La verdad es que A mí me gustó Este de aquí Está súper Súper bonito Ya que trae Entre varios colores Parece Si ven Sale como Unos glitters Pequeñitos Así Ok El siguiente glitter Es este de aquí Son súper Bueno Gelatinoso No son así Como Bueno Si parece Gelatina Ok Ese de ahí Es así Niñas Ese pues Si no creo Que me vaya A quedar aquí Pero esta de aquí Yo creo Que si podemos Ponernos En la parte De aquí Bueno Creo Bueno Los otros dos Delineadores Que sobraron Porque me puse El verde Como pueden ver Ahí Son estos dos Que vino Aparte de ahí Del verde Morado Y un Este de aquí Parece un Este Bronce Así que Ahí Este de aquí Es Ese color Moradito Está bien bonito Y El otro Es como Es un Broncecito Ok Este de aquí Es el Bronce Bronce Cerano Chicas Bueno Ese de ahí Es este color De aquí Está Muy 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 bonito Bueno Así Chicas Un poquitín Pues No se mira Tan mal Digamos Pero es para Utilizar Pues La colección Chicas No vamos A quedarnos Sin utilizar Un producto Para que Ustedes Vean Que tal Está Bueno Yo voy A poner Ese poquito Nomás Chicas Porque Pues No voy A poner Mucho Ahora Pues se va A secar Y va A quedar Muy bien Chicas Que Muchitos Este aquí Es el resultado De este look Espero Que si les haya Gustado La colección De brujas A mi Me encantó La verdad Súper La paleta Está súper Bien El labial Los delineadores Muy 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 bien Chicas Así que Si les encanta Pues esta Pues la película Les consigo comprarse Porque no se van a arrepentir De esta colección Son productos Que si se pueden usar Al día a día Así que Bueno Pues espero que si les haya gustado El tutorial Si les gustó No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y también compartir Este tutorial De esa manera Me apoyarían un montón También no se olviden Activar sus notificaciones La campanita Que está aquí abajito De esa manera YouTube Les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial De maquillaje Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Gracias por acompañarme Y nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete!